Justo ahora está dando ingreso a las primeras personas bien temprano a las 6 de la tarde y la familia aprovecha para acercarse también a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la gente pregunta qué valen los juegos, cómo son los combos, ¿qué nos podés contar? Y mira, los juegos te salen individualmente 150 pesos y 200 pesos. Después tenés promociones de 4 juegos por 500 pesos y 10 juegos por 1000. Bien. Bueno, las promociones que por supuesto hacen que de esta manera la familia pueda estar disfrutando justamente de esta opción que suma los copos de azúcar, los conos de papa. Contanos un poquito el sector gastronómico. Mira, lo que es boleto, solamente máquina y después el ingreso de la parte de la comida, sí, es aparte, lo tenemos fuera los carritos para que no haya tanto conjunto de gente adentro y se toman las medidas esas de precaución por el tema de la distancia y todo eso. Adentro obviamente que todos usando barbijo, afuera no porque, bueno, con el consumo. Pero igualmente se respeta todo el protocolo, tenemos los alcohol, lavandina, todo lo necesario para que no pase nada. Es cierto, bueno, hay en el ingreso siempre un cuaderno donde las personas dejan el registro de su paso por este espacio. Sí, sí, se le toma la temperatura, se deja nombre, apellido, dirección, todo como es el protocolo que nos dijeron. Y al ingresar también se ponen alcohol, en las máquinas exactamente lo mismo. Como anteriormente expliqué de que cada vez que se suben y bajan se le echa alcohol a las máquinas y a las personas. Bueno, esto de tener espacios donde la gente pueda consumir, se puede encontrar incluso con tragos, como decíamos, con el sector donde hay aguas asborizadas, gaseosas, para refrescarse estos días de mucho calor. Sí, sí, ahí tenemos un montón de cosas, tenemos hamburguesa, papa frita, copito, pochoclo, hay tragos así como licuados, gaseosa, Coca-Cola, etc. Bueno, ¿esta es la última semana del parque de diversiones? Sí, no sé, la verdad que no sé, no sé qué va a pasar, no sé si es la última, nos seguiremos quedando, hay que ver por el tema del terreno, a ver si nos dejan estando acá, si nos dan una validez de un tiempito más. Bueno, justamente a eso quería llegar, ¿no? Ustedes están autorizados para poder trabajar hasta el 31 de enero, pero, bueno, a raíz de que el municipio está con sus puertas cerradas, las autoridades les darían una respuesta ahora en febrero, para saber si tienen continuidad por algún tiempo más. Claro, sí, 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 eso creo que lo tienen que ir a charlar para ver si nos dejan, ojalá que nos dejen un tiempo más, pero dice que está todo cerrado, van a estar cerrados, pero seguramente nos van a dejar. De todas maneras, también explicarle a la gente que si se olvida el barbijo, acá tienen para vender. Sí, 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 nosotros pusimos para vender por ese mismo motivo, porque sin ingreso, sin barbijo no hay ingreso, ¿viste? Así que mejor, no se vende tan caro, pero bueno, aunque sea, si una persona se le olvida, ya tenemos ahí como para que entren. Y muchos se vuelven a buscarlo y muchos los compran, pero es para facilitar todo, porque si no es todo un desafío. Bueno, ¿el horario sigue siendo desde las 6 de la tarde hasta qué hora? 12 y media, de las 6 de la tarde a 12 y media. En realidad tenemos hasta las 1, pero 12 y media ya estamos cortando todo por el tema de que si queda gente ya tiene que ir saliendo, la limpieza y todas esas cosas. Bueno, siguen estando los juegos tradicionales, calecita, autovía, aviones, dumbo, gusano loco, está el tren bala, tobogán, dragones, los cars, los chocadores, la sombrilla, surf, estrellas. Sí, sí, exacto, siguen los tradicionales siempre, así que todavía no trajimos nada nuevo. Con esto creo que vamos a traer nada nuevo, pero... Lo que está justamente es mucho y está buenísimo poder... Yo creo que no es justo necesario, o sea, para niño y para grande. Bueno, recordemos la promoción del juego, 4 por... 4 por 500 o 10 por 1000 pesos, eso te incluye todos los juegos igualmente. Solamente que el chocador, cama elástica y martillo salen 200 pesos. Pero bueno, la promo, si hay gente que saca promo, le sacan dos tiquecitos para facilitarle el tema de que si le quedan boletos o no saque aparte.